Hoy se suman a esta gran familia de INSS Bienestar, 300 hombres y mujeres que estoy seguro sabrán llevar la felicidad que tienen hoy en sus corazones para hacerlo parte de la felicidad que merece la gente que ustedes van a ir a atender. Yo estoy seguro que nadie, nadie puede oponerse a que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores oportunidades. Esta oportunidad laboral que ustedes tienen no es gracias a la casualidad, es gracias a su compromiso, a su esfuerzo, a su entrega. Me siento muy emocionada, muy contenta que hoy los primeros 300 enfermeras, enfermeros, médicos y médicas puedan tener una base y tener esa gran tranquilidad. Esta es la primera etapa de basificación de 300 nuevos compañeros. De lo que está sucediendo en paralelo hay presencia ya en los 10 hospitales, en los centros de salud. Y para garantizar cuatro puntos, infraestructura, mejorarla, el abasto, ponderarlo y mejorarlo, la infraestructura, cuidarla y mejorarla y por supuesto los aspectos laborales. Hoy a nombre de mis compañeras y compañeros le doy las gracias por este otorgamiento de bases, ya que son un logro para nosotros y para nuestra familia. Fue un proceso inesperado, difícil de creer para todos, pero hoy nos damos cuenta que es realidad y que va a darse ese cambio aquí en el Estado. Y así brindarles una mejor atención, digna y con calidad. Que nadie que esté libre de intereses puede oponerse a que la historia de la salud en Tlaxcala, con la historia del gobierno de Lorena Cuellar Cisneros, sea una historia de éxito, de muchísima esperanza. Hoy que son bienvenidos a esta gran familia, con tantos años llamado Instituto Mexicano del Seguro Social, pronto aprenderán dos cosas. Uno, las letras de nuestro himno, que habla justamente de un pueblo que no se rinde. Y el segundo, saber que estarán siempre arropados por esas grandes águilas del Seguro Social. Después de esperar 17, 11, 15 años, sé que van a dar lo mejor de cada uno de ustedes, a quienes más lo necesitan. Gracias por todo y muchas felicidades a todos.